Después de que aquí le presentamos las imágenes que mostraban cómo el relleno sanitario de Huejo Tzingo seguía operando a pesar de que fue clausurado en febrero de febrero de febrero, la presidenta municipal de ese municipio, Angélica Alvarado, señaló que el relleno sanitario sigue clausurado y negó que el ayuntamiento haya dado los permisos para su reapertura. Advirtió que si la empresa Reza vuelve a tirar basura, será sancionada. Presidenta municipal, Angélica Alvarado, échese, échese un vistazo a la zona. Claro que lo abren todos los días, este medio lo pudo constatar. Sigue clausurado. Vosotros, vuelvo a recalcar, no hemos dado autorización para reabrir. Al final del día, ese relleno se tiene que también, volvemos ahora mismo, un tema integral. O sea, no era solamente clausurar, sino también hay que revisar qué se tiene que hacer, porque al final del día ahí hay basura que sigue contaminando. Hemos estado pidiendo al área de seguridad que estén ahí al pendiente. O sea, sigue completamente clausurado, no se va a reabrir.